Bueno, la familia de Bill de Blasio, él se casó con una mujer activista también afroamericana y tuvieron dos hijos, que ya los dos están en sus 20 años ahora. Pero, en otras palabras, es una familia virracial. Y mucha gente que no conocían a de Blasio antes, porque él no era muy conocido en la ciudad antes de correr por alcalde, y de hecho estaba corriendo en la primaria demócrata para alcalde en el 2013, donde habían cuatro candidatos que tenían más dinero y eran más conocidos que él. Nadie esperaba que él iba a ganar la elección. Pero cuando ese anuncio ocurrió en la televisión por la primera vez, la comunidad afroamericana y latina reconoció que este candidato era de una familia virracial y también que entendía más la situación de la comunidad negra, porque él fue el único candidato que prometió que iba a acabar por completo la política que tenía la policía, lo que se llama Stop and Frist, de parar y rebuscar a cualquiera en la comunidad negra y latina que ellos paraban. Y en ese sentido, de Blasio era como el campeón de parar la práctica de la policía de Nueva York, de siempre estar oprimiendo la comunidad latina y afroamericana.